Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo la encendida que te piste Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te piste Me diste al estilo Pedro Infante, José Cuervo por olvidarte del corajo y a sacarte Bien pedote aunque le chille, gastando los menjamines en los antros de la city por olvidar este locarte Fiesta es arte, es donde el alcohol me lleve, la que quiera que me pruebe soy de todas las mujeres Me dolió que ya no quieras que te quiera a mi manera, por eso pa' que te ardiera me voy con la que me quiera Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo la encendida que te piste Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo la encendida que te piste Me metiste en todo lo que dijiste, no sé por qué te fuiste y en la madre me diste Dice mi compa el whisky que les iba pa' olvidarte y el tequila me aconseja que mejor vaya a buscarte Pero yo no le ruego, mejor le pinto un dedo y es que para mi suerte sobra quien me eche los perros Mejor aquí te espero poniéndome bien pedo, tu taxi no regresas como quiera y no me muero Ya no sé quién soy y pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Y me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste Si me besas no te me pongas fresa, me das muchos besitos y me traes unas cervezas No pierdas la cabeza si estoy con otra vieja, yo no sé de qué me voy Y eres tú la que se aleja, te lo desea la oreja cuando estabas conmigo Aunque sufras y me dejas bien borracho si te olvido A veces aburrido y a veces divertido, pero hasta la chancla se dice que no estoy contigo Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste Ya no sé quién soy ni pa' dónde voy, no sé dónde estoy ni qué día soy Me puse a tomar para no andar triste, ando volando bajo desde el día que te fuiste